Buenas tardes, señorías. Gracias, presidente. ¿Comparte la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la opinión del consejero madrileño, que afirmó que la orden de no trasladar a los mayores de las residencias a hospitales durante la crisis sanitaria del coronavirus es ilegal? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Me va a disculpar, señora Rubio. Aquí en Castilla y León no opinamos. Aquí trabajamos. Actuamos y trabajamos muy duro. Yo no sé lo que han hecho Madrid. Yo no sé cómo han actuado en Madrid. Lo que sí sé es todo el trabajo que se ha hecho en Castilla y León, de manera coordinada y adaptándose siempre a las circunstancias, a lo que sucedía en cada momento. Eso es lo que hemos hecho en Castilla y León, pensando siempre en las personas mayores. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio García. Tenían una falta de cuidados terrible, sin darles prácticamente de comer, sin pasar a visitarlos, sin movilizarlos, simplemente tumbados en una cama durante días, abandonados. Escalofriante, ¿verdad? Este es el testimonio de una trabajadora de una residencia privada de Castilla y León. Residencias que usted está protegiendo al negarse a ofrecer los datos de las mismas. Pero la verdad es imparable, señora consejera, y tarde o temprano todo saldrá a la luz y su gestión en esta crisis quedará al descubierto. Le vuelvo a repetir que somos la única comunidad en la que los fallecidos en residencias superan a los fallecidos en hospitales. Y ya vamos, conociendo algunas de las razones. Estos días se han hecho públicas las inauditas medidas enviadas a los centros residenciales al inicio de esta pandemia, que recomendaban no trasladar a los mayores de las residencias a los hospitales, vulnerando así sus derechos fundamentales. En Castilla y León se han notificado 2.586 fallecidos con coronavirus o síntomas compatibles provenientes de las residencias desde el inicio del brote. Esta cifra representa un 134% del total de fallecidos en nuestra comunidad. Hoy es conocido por todos el enfrentamiento abierto, por esta misma razón, entre las consejerías de Servicios Sociales y Sanidad en Madrid. Y yo le pregunto, señora consejera, ¿usted, como máxima responsable de las residencias de mayores, en algún momento se opuso a estas medidas como hizo su homólogo madrileño? ¿Realizó alguna recomendación desde su área? ¿O por el contrario, miró hacia otro lado? ¿Qué es exactamente lo que hizo? Hace unos días leíamos una entrevista suya en la cual aseguraba que el criterio para enviar a los mayores de las residencias a los hospitales dependía únicamente de sanidad. Sin embargo, las medidas que se envían a estos centros están firmadas por ambas gerencias. ¿Está usted echando balones fuera e intentando eludir su responsabilidad? Si esa es su intención, quiero que sepa que los socialistas no lo vamos a consentir. Nos eligieron para proteger y defender a los leoneses y castellanos, especialmente a los más vulnerables. Y vamos a cumplir. No pararemos hasta que se sepa toda la verdad, hasta que se asuman responsabilidades y, por supuesto, hasta que se garanticen los derechos de toda la ciudadanía, en este caso y muy especialmente de nuestros mayores. Y mire, la Fiscalía investiga a Castilla y León por dejar a los mayores infectados en las residencias sin trasladarlos a hospitales. Les han dejado morir solos. Y cuando le preguntan a usted por esto, dice que es competencia de otra consejería. Dejen de pasarse la pelota de una consejería a otra, como que no fueran del mismo Gobierno, como que no estuviéramos hablando de vidas. Dejen de faltar el respeto a la ciudadanía de Castilla y León y den las explicaciones pertinentes. Finalizo. Señora consejera, si no puede o no sabe gestionar este área tan importante, le pido que dé un paso atrás. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Fíjese, señora Rubio, de todo lo que usted ha dicho, solo hay una cosa que es verdad, que la verdad acaba saliendo a la luz. Y según la estaba escuchando, me acordaba de una ministra, que en la televisión dijo que en Castilla y León convivían en las residencias los muertos con las personas mayores. ¿Se acuerda usted? La señora Robles, ministra de Defensa. Tuvo que salir la UME, la Unidad Militar del Ejército, a desmentirla, a decirle que eso era mentira. Que en las residencias de Castilla y León nunca, nunca habían convivido muertos con personas mayores. Luego tienes razón, señora Rubio. La verdad siempre sale a la luz. Este gobierno lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el vicepresidente, lo ha dicho la consejera de Sanidad y lo dice la consejera de Familia. Ha trabajado de forma coordinada, pensando siempre en lo mejor para las personas mayores. Y volveríamos a hacer las mismas actuaciones una y mil veces. A las personas mayores se las ha atendido en las residencias. Se crearon los equipos COVID Residencias. Se medicalizaron, tal como reclamaba el vicepresidente del gobierno, el señor Pablo Iglesias, cuando asumió el mando de los servicios sociales. El 19 de marzo reclamaba medicalizar las residencias. Eso es lo que se hizo. Hospitalización domiciliaria. Llevar a las residencias a los mejores profesionales. El oxígeno, las medicinas que necesitaban, la farmacia, los antibióticos, el tratar a las personas donde era mejor tratarlas. Y cuando era necesario y el criterio médico así lo decidía, que es lo que yo he dicho, se le trasladaba al hospital. Los criterios médicos son los que han decidido si a una persona hay que atenderla en la residencia o hay que atenderla en el hospital. A día de hoy casi 4.200 personas. 4.159 que no quiero faltar a la verdad, que luego me lo echan por cara. Han sido trasladadas al hospital. 741 en el pico más alto. Y fíjese usted, usted saca recortes de periódicos. Yo también. Esto es del 25 de marzo, un par de días después del protocolo que se firmó de forma conjunta entre servicios sociales y sanidad. Nuevos traslados de mayores hospital desde las Camilas. Las Camilas es una residencia de personas mayores. Muchas gracias.